Ay, ay amor, como me duele el corazón Ayer te quise, ayer te amaba y sin embargo me engañabas Y sin embargo me traicionabas No te importó este cariño y poco a poco tú me olvidabas No vale amar de esa manera para luego quedarse sola Para luego quedarse sola No vale entregar el amor Después de amar tanto Y luego quedarse sola Como es una vida ingrata Ay, ay amor, como me duele el corazón Ayer te quise, ayer te amaba y sin embargo me engañabas Y sin embargo me traicionabas No te importó este cariño y poco a poco tú me olvidabas No vale amar de esa manera para luego quedarse sola Para luego quedarse sola Por esa hora quiero beber una cerveza para olvidar Por esa hora quiero tomar un traguito para soñar Por esa hora quiero beber una cerveza para olvidar Por esa hora quiero beber un traguito para soñar Salud, 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 brindemos por el amor Hay que gozar la vida Porque la vida se va a acabar Y nos vamos a Padarín ¡Samorrito Dolores Jena! ¡Y la señora Felia Flores! ¡Qué bonito! ¡Siempre conprovisar en tu corazón! ¡Sabrosura, sabrosura, sabrosura! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Loli! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Esa movidita, esa movidita! ¡Vamos con alegría! ¡Norte, centro y sur! ¡Gente inteligente! ¡Gente alegre! ¡Gente dinámica! ¡Gente capaz! ¡Gente capaz! ¡Siempre con amor!